Hola a todos, ¿cómo están? Soy Javier Ortega Dezio, jugador de los Jaguares y de los Pumas. Los quiero invitar en noviembre a participar del octavo Encuentro de Radio Patagónico Social. ¿En dónde, mi querido amigo? En Villa Regina. Los esperamos a todos y bueno, esperemos que pasen un gran día.